¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, estamos aquí ya en el noveno capítulo de Ultimate Team y bueno, ya parece que la plantilla, vamos, mi plantilla va cogiendo consistencia atrás, ¿no? Tengo los defensas, a Isco también, que se me ha recuperado la lesión Como jugué dos partidos y no lo curé, pues como tenía dos partidos de lesión, pues ya se ha curado Solo tengo a este tonto, aquí Y nada, espero que no perjudique el partido Vamos, no creo Y nada, los tengo ahí un poquillo matados a todos, pero espero poder resistir, ¿no? Y nada, bueno, tengo que decir que los Triton los tengo ahora mismo puestos Son una pasada Porque tengo ahora mismo como si tuviera dos tapones en el oído Pero, ¿sabes? Es que es flipante, porque son unos cascos que son grandes Y ya te digo, parece que tengo dos tapones en los oídos Es como que los hacen así, para que no se te escape ni un sonido, ¿no? De lo que sea Ya digo, los probé para el móvil y para el móvil funcionan Escucha música, se escucha que no veas Para hacer tienes ahí dos altavoces de cine Y bueno Pues nada, vamos a empezar el partido, a ver qué pasa Vale, este es el equipo del rival Bueno No va mal tampoco Vale, vamos a empezar Venga, vamos Ah, se le fue Vale, a ver Quien se ha pasado yo Vamos, ahí, tocando el balón Vamo, vamo, vamo Con consistencia ahí, vámonos No, hombre Se le ha pasado chichadito Uy Vamo, vamo, vamo Luchando por el balón, qué máquina Vámonos Uy Que me voy Que me voy La pego, la pego, la pego Uy Madre mía, iba a puerta ahí Buena, buena Vamos bien Vale Vamos, tenemos el balón otra vez Vamos a liarla un poquillo Vamos a liarla un poquillo Vámonos Tengo que decir que Susaeta sigue siendo una puta máquina Para lo que cuesta Vamos Uy Qué pena, tío He tirado colocado La primera vez que he tirado colocado Desde la actualización No está mal Vale Vámonos Disco 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 Vámonos Ahí Bien defendido, Mati Vámonos Se queda solo Susaeta Cómo corre este chaval Cómo corre este chaval Cómo corre este chaval Vamos, vamos Con el rebote Uy Disco Madre mía Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Vamos Qué pena, chaval Entraba hoy Venga, va A ver si la podemos pillar de cabeza No No la hemos pillado la vez Tocando el balón Que se nos está dando bien Vamos Ay, qué buena Isco Qué buena Isco Bueno, bueno, bueno Está la cosa en ataque Bastante bien Veremos la defensa A ver A este chaval Es el Mei Bueno, se le ha escapado Ha tenido la suerte Se le ha quedado Pero Venga, Mati Tú sí defiendes Qué bueno Cerqui Por Dios Qué bueno es Venga, vamos Vamos a liarla un poquillo Vamos Qué bueno Isco, eh Vaya Isco Oh, oh, oh Por Dios Por Dios Por Dios Ah, la tenía ahí, tío Me está gustando el partido De momento Está bastante bien Para mí, imaginaos Que no digo Que no signifique Que me vaya a ganar O qué A lo mejor puede colar un gol No digo que no Como ahora Bien, Claudio Bravo Vámonos Vale Sacarla de ahí Uff Chicharito O sea, si fuera Vale Chicharito rematando cabeza Joder Vámonos 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 Gringman Uy, qué buena, por Dios Qué buena Se me llega a salir la primera Eso Madre mía Qué buena Chicharito Qué bien la pegada Con la zurda Ahí Qué bien Bueno Bueno, bueno, bueno Me está gustando Un mazo El ataque Ah, para nadie El balón Joder Vamos Cuidado con esos balones Que no sale en la contra Nos jode Vamos Vamos Uf, no me dejan pasar Ay, qué buena Cerqui Ah Mierda Me han tapado el tiro Venga, venga La defensa ahí Aguantando Aguantando Para atrás Bien, Cerqui Ah Venga, va Se ha liado Vamos a aprovechar Nada ahí Ah, quiero marcar un gol Vamos Ah Este chaval Tiene una conducción De balón Increíble Vamos Isco Isco La li Ah Isco La perdió Uh, cuidado Se queda solo No, no, no No, no Me la lió Me la lió Gol Ah Qué Qué putada Tío Esto es lo que mejoró Va Que tengan un tiro A puerta Y sea gol Tío Esto es lo que mejoró Va Cuando yo he tenido Cinco o siete oportunidades De marcar Y Qué putada Tío Bueno, lo de siempre Venga, va Venga, baja Joder Qué putada Ves, tío Es que van todas a puerta Pero no va ninguna gol Mierda, tío Vamos Venga Que se lo hace Eh, vaya empujón, tío Me jodas Venga Eso nos falta, ¿no? Vale Vale Ese pase iba Para hijo Ahora Cuando se está metiendo Para dentro Pues va Casi me quedo con el balón A la tonta Falta mía Eso sí falta, ¿no? Falta ¿Me han hecho a mí falta? Uy, qué raro Me la han pitado Venga, va Joder Vamos, Miranda Bien, Mati De cabeza ahí Vamos a ver si le podemos Montrar la de contra ahí No, hijo Tú no subes arriba Porque a la que corras Todas a fundir Buah Qué rabia me dan Que me tapen los tiros Siempre, tío Vamos Bien, hijo Que bien ha movido el balón ahí Vamos Vamos No se lo has dejado a Griezmann Hijo Joder Ahora, ¿qué haces aquí tú? No hacen nada, macho Hola Me hace una falta Que no falta Y siempre la misma canción Con la falta Los cojones, macho Bueno, bueno Bueno, bueno Primero aparto 1-0 Voy perdiendo Así que voy Qué pasa A ver A ver Vale Vamos Vamos No, hombre Ahí no Joder Se lo ha pasado Chicharito Uy Esa falta Podría ser sancionada Con tarjeta Falta mía ¿En serio, tío? ¿Pero cuándo? Joder con las putas faltas De verdad, eh Qué ganas de pegar un puñetazo al mando Jo, está en racha el tío Le salen todos los pasos, macho A la primera Venga, va Vamos a probar hacer esto A veces funciona Pero otras no Vamos Qué bueno, tío Lo malo es que siguen pegando pelotazos en el pase al hueco Le das un poquito y sigue mandando el pelotazo Los pasos al hueco no se los han currado en este juego, ¿no? Descuida Buena vara Joder, tío Qué manía Que te metan en el cuerpo ahí, tío De última En el último segundo, coño No fuera porque me había metido el cuerpo ahí y me iba, coño Vámonos Vámonos Una puta vercoño No, no me deja tirar, macho Pero el balón quedó suelto Buah, ya casi le sale redondo ya Ahí el pase Solo empujarlo Vámonos Vamos, coño Al dar el pase ahí le echo un quiebro Le deja roto, macho No podía ir ahí en carrera Joder Vámonos Lo pasa todo sincronizado la defensa todavía porque va un poquillo mal Se empanan un poquito Junio Se le haría salir Venga, va Está ese tío solo ahí Vámonos Vámonos Pero tío, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo me siguen? ¡Toma! Justamente ha pillado en línea el pase Y se lo ha comido, tío Ha rematado primera No se fuera a juego Toma, qué bueno chichadito, tío Remate ahí en media vuelta ¡Pum! ¡Oh! Por arriba, encima Como con vaselina, tío ¡Qué buen gol! Vamos ya Ahora aguantando Conteniendo un poquito más el balón No Venga Pereira Ese lateral Es muy bueno este lateral El Pereira Ah, no Venga ¿Quién lo ha pillado? No La ha cagado a hacer que hay, tío ¡Eh, eh, eh! Venga Aguantar un poquito el balón Yo creo que eso ha sido falta Pero bueno Como nunca me las pita No Me la cagé Menos mal Me han pitado, me han pitado falta a mí Sí Vizcono Vizcono En todo caso Si la tiene que pegar alguien La va a pegar Este mismo ¡Qué buena! ¡Qué putada! Que hay que impacta la barrera, tío Se la colaba Bien por el Palo Tenía que haberla abierto un poco más ¡Dentro! ¡Ah! No está, no está Vamos, aguantando un poquito Joder Venga ya Como me ha tapado el pase, tío Está solo ese ahí, tío ¿Pero por qué está solo? ¿Pero por qué está solo? ¿Qué? ¿Para dónde? ¡Vamos! Tío, la caga Miranda Madre mía Madre mía la defensa, tío Qué miedo me da ¿Cómo la ha sacado Claudio? Bravo, tío Increíble Qué paradón ¡Vamos! ¡Corres tú más! ¡Chicharito, coño! Venga, va Bien, bien, bien ¡Ah! Se fuera a juego Vale, vale Venga, va A ver si marcamos otros El de la tranquilidad Y pues eso Como dice su nombre Nos quedamos tranquilos Joder, en serio, tío Le pasa al de la banda Al lateral, tío Guay, es que Es que la pilla, macho Es que la pilla ¿Qué pasa? ¿Penalti? ¿En serio? ¿Cuándo, tío? ¿Cuándo? ¿En serio? ¿Pero qué dice? ¿Qué penalti se ha comido? Venga ya, chaval No, si... Si es lo que digo yo La gente tiene una potra, tío Venga ya, chaval Venga ya, chaval Y encima Me tiro a la derecha Justamente donde me la ha tirado No se tira Claro, claro Vamos, que parece que va todo dirigido Aquí Venga Venga ya, chaval Vaya pase Vaya pase al hueco Si es un pase al hueco Eh, vale Eso no se o falta, ¿no? Me han pegado Todo el tobillo aquí Y no falta Cago en la puta Vamos Pega Joder Venga ya, tío ¿Cómo se para eso? Y su saleta lesiona Seguro Vamos Venga ya, venga ya, chaval Me tenía que haber acercado más Me tenía que haber acercado más ¿Quién le ha rematado eso? Vale, córner, córner ¿Cómo pita ahí, tío? ¿Cómo pita ahí? ¿Se la ha pillado para pegarla? Venga ya, chaval Joder Pues nada, chicos Este es el partido Yo creo que me merecía ganar La han tenido pitar Ese puto penalti Que no ha sido, macho De verdad De verdad Darme un puto like Si creéis que no Que tiene una suerte Que te cagas esta gente De verdad Es que siempre Siempre, tío Qué suerte tiene la peña De verdad Pues nada, ya digo Dije que iba a subir FIFA Y lo he subido Así que nada Ya nos vemos mañana En el próximo vídeo Y que subiré NBA y tal Así que nada, tío Venga, pasa buena noche Y hasta luego ¡Venga! 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 ¡Venga!